Tú siempre estás conmigo, Tú siempre estás con nosotros Señor, gracias, gracias. Dios mío eres Tú, potente salvador, cubriste mi cabeza en día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás, agradecido estoy por Tu amor. Dios mío eres Tú, potente salvador, cubriste mi cabeza en día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás, agradecido estoy por Tu amor. Ciertamente los justos alabarán, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre, porque grande eres Señor. Dios mío eres Tú, potente salvador, cubriste mi cabeza en día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás, agradecido estoy por Tu amor. Ciertamente los justos alabar, Tu nombre. Ciertamente los justos alabarán, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre. Ciertamente los justos alabarán, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre, porque grande eres Señor. Vamos. Así. Para ti. Sí, Señor. Todo lo que respira alabar, Tu nombre. Ciertamente los justos alabarán, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre, Tu nombre. Porque grande eres Señor. Ciertamente los justos alabar, Tu nombre. Fui. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. Fuimos creados para alabar, Tu nombre. No podemos dejar de alabar, Tu nombre. Tu nombre, Tu nombre. Tu nombre. Porque grande eres Señor. Ciertamente los gustos alabar Tu nombre fuimos creados para alabar Tu nombre no podemos dejar de alabar Tu nombre, tu nombre Porque grande eres Señor Ciertamente los gustos alabarán Tu nombre fuimos creados para alabar Tu nombre no podemos dejar de alabar Tu nombre, tu nombre Porque grande, porque bueno Para tu esposo, poderoso eres Señor Poderoso, poderosísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!